Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que hayáis pasado una muy feliz semana. Por mi parte, antes de que se me olvide, me gustaría daros las gracias a todos los que nos seguís semanalmente. Gracias por tomaros el tiempo para abrir esta ventanita en la que hablo con vosotros y también para leer esos fragmentos que con tanto amor seleccionamos semanalmente para reavivar y revivir y compartir con todos vosotros. A los que ya estabais, muchísimas gracias. Y a los que os habéis incorporado en este mismo vídeo o habéis llegado aquí por casualidad, bienvenidos. Me llamo Elizabeth y semanalmente hablo con vosotros, escojo, trato, algún fragmento, alguna obra, algún autor de nuestra literatura universal. Me encantaría que os quedaseis y pudiésemos compartir un ratito cada sábado para hablar de la palabra, de la literatura. La semana pasada, ya sabéis que estuvimos hablando de Jaime Gil de Viedma con aquel maravilloso poema de Noches del mes de junio. Y esta semana no me quería ir muy lejos, no me quería desligar de la poesía española y pues me ha parecido muy bello y muy interesante poder retroceder unas décadas atrás y poder compartir con vosotros el nombre de Manuel Machado. Ya sabéis todos que Manuel Machado nace en Sevilla en 1874 y muere en Madrid, que es la ciudad donde, la que pasa la mayor parte de su vida, en 1947. No hace falta que os cuente que Manuel Machado es el hermano del otro gran poeta, Antonio Machado, y de él también el pintor, José Machado. Así que no hace falta teorizar mucho para entender que los hermanos Machado desde bien pequeñitos son inculcados por su familia ese amor al arte, a la creación, a las letras. Eso y una adolescencia en Madrid, una educación que reciben en la institución libre de enseñanza, lo que rápidamente les hace tener contacto con poetas, escritores de la talla de Juan Ramón Jiménez o de Villa Espesa, también otros como Rubén Darío. Y es todo ese panorama lo que les lleva a, y más concretamente lleva a Manuel, a vivir, a viajar recurrentemente en París. Es una ciudad en la que conoce y crea lazos con los escritores de la época y de la que bebe todo ese simbolismo que tanto le gusta y ese modernismo que contempla en cada una de sus obras. La esencia de Manuel Machado reside en esa poesía cosmopolita que hereda de Francia y en ese modernismo que escribe y que une a esa esencia más popular, a ese canto, a la poesía popular andaluza. Une esa poesía cosmopolita y moderna, modernista, con ese canto a lo popular. Y es por ello por lo que obras como Ars Moriendi, Alma, Sevilla y otros poemas, cante hondo, son tan aclamadas y tan absolutamente elevadas y de las que todos tenemos el placer de poder leer a día de hoy. Para esta semana he elegido, he escogido, uno de esos poemas que precisamente retratan esto que os cuento. El poema se llama Retrato y dice así Esta es mi cara y esta es mi alma, leed Unos ojos de hastío y una boca de sed Lo demás, nada, vida, cosas, lo que se sabe Calaveradas, amoríos, nada grave Un poco de locura, un algo de poesía Una gota del vino de la melancolía Vicios, todos, ninguno, jugador, no lo he sido Ni gozo lo ganado, ni siento lo perdido Bebo, por no negar mi tierra de Sevilla Media docena de cañas de manzanilla Las mujeres, sin ser un tenorio, eso no Tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo Me acuso de no amar, sino muy vagamente Una porción de cosas que encantan a la gente La agilidad, el tino, la gracia, la destreza Más que la voluntad, la fuerza, la grandeza Mi elegancia es buscada, rebuscada Prefiero a lo helénico y puro, lo chic y lo torero Un destello de sol y una risa oportuna Amo más que las languideces de la luna Medio gitano y medio parisien, dice el vulgo Como un matre y con la macarena como vulgo Y antes que un tal poeta, mi deseo primero Hubiera sido ser un buen banderillero Es tarde, voy deprisa por la vida Y mi risa es alegre Aunque no niego que llevo prisa Precisamente este poema Inspira ese gran poema glorificado de retrato De su hermano Antonio Machado Aquel de Mi infancia son recuerdos en un patio de Sevilla Y ya que estoy aquí hablando de Manuel Machado Me gustaría reflexionar o simplemente esbozar Un pensamiento que siempre me ha invadido Y es que, ¿qué es lo que nos ha llevado exactamente A tener tan, tan, tan glorificada La figura de Antonio Machado Y tan poco elevada, tan poco mitificada La figura de Manuel No creo que sean motivos literarios Y no pretendo con esto hacer ningún tipo de comparación Entre los hermanos Porque ambos son maravillosos Y yo solo me puedo sentir una privilegiada De poder leer a los dos Y de poder decirle a mi país Que España cuenta con ambos Y cuenta con una historia literaria Que los incluye a los dos Pero creo, personalmente Que más allá de la pura literatura Ahí se esconde Un motivo político Y convendría Que nos diésemos cuenta en España Que la literatura, por suerte Se aleja de la política Y que figuras como Manuel Machado Merecen no solo todo nuestro reconocimiento Sino nuestra glorificación Pues ya lo habéis visto en el poema Es capaz de unir Esa poesía innovadora, renovadora, modernista A francesada, podríamos decir Con esos elementos populares Ese canto A su tierra, a Andalucía Y no lo crean Para nada Que intento hacer ningún tipo de Comparación entre los hermanos Absolutamente no De hecho Os puedo decir Que Antonio y Manuel No solo tienen Un cierto paralelismo literal No solo comparten Una voz literaria Sino que además Comparten Incluso producción artística Comparten obras de teatro Como La prima Fernanda La duquesa de Benangí Desdichas de la fortuna O Juliánillo Barcárcel Comparten Comparten No solo interés No solo amor a la palabra Sino Además Obras Por lo que Como os decía Solo Solo me puedo sentir Una privilegiada De poder contar con los dos Y de poder decir Que los dos Son poetas Españoles Del siglo XX Y solo puedo mostrarme Orgullosa Ante ello Así que Esta es la reflexión Que hago Es puramente personal Pero me gustaría Pues compartirla Con vosotros Y Que entre todos Pues Nos animésemos A rescatar A hablar De Manuel Machado Un gran poeta Que Que Sin duda Nos deja Grandes obras Para la posteridad Así que Eso es todo Por esta semana No me quiero enrollar más Muchísimas gracias Como os decía Al principio del vídeo Y nos vemos La semana Que viene Un beso Muy Muy grande Mua